Sartenazo número 43.700 ¿Tiene rodilleras? Acá están Cuatro Chicos, bueno, esta información, este sartenazo tiene como protesta a dos mujeres antagónicas ¿Cómo antagónicas? Se odian y se detestan ¿Quiénes, Daniel? Sacan fuego por la boca Pampita y la China Suárez Ah, no sé qué, es verdad, ¿por qué? Ah, por los hombres Claro, porque la China Suárez hoy está con Benjamín Vicuña Benjamín Vicuña antes estuvo con Pampita Bueno, ayer, ¿qué se le ocurrió? Vio que el jueves en las redes sociales es el día retro Que vos pones una foto del pasado, de tu niñez, de tu adolescencia Bueno, ¿qué hizo Pampita? Puso esta imagen de ella bailando Ahí tenemos Pampita divina, no sé cuánto tenía Seis años ¿Y qué hizo la China Suárez? Esto yo no lo quería contar, pero me llenó la cabeza la producción Fue Agustina Briarco Agustina Briarco fue Mirá lo que hizo la China Suárez, puso una foto que es la misma, parecida, similar Mirá, ahí está Pampita puso una foto de ella cuando era chiquita, tomando clases de baile Y la China puso una foto de Rufina, que es la hija que tuvo con Nicolás Cabre También tomando clases y bailando Pero será a propósito, por ahí justo Y mucha coincidencia, mucha coincidencia, dicen las malas lenguas los vecinos Que alguien escuchó, no saben de dónde Esta va a reventar ahora cuando vea la foto Bueno, no te quiero pensar de qué parte vino A mí me pone re mal ¡Ese es pelé!